hola mi gente bienvenido al canal disculpen la bulla de fondo los vecinos todavía están despiertos están felices y no voy a esperar a que sea más tarde para hacer este vídeo ayer tuve Andela Dr. Rino ya lo que está en el canal y siguen lo que es el canal de hace mucho ya saben que tenía problemas con los colentes nasales que no respiraban por la nariz y lo hacía por la boca cosa que era incómodo y no era muy viable que digamos entonces me hicieron la primera cosa de frecuencia que hice semla que me producieran los colentes pero los míos estaban atorfiados, muy atorfiados, tenían el tabique desviado cosa que me mejoró un poquito por un par de meses pero volvió a lo mismo a la cual me hicieron una tuboplastia y rinoplastia creo que así que se llama o sea reducir los colentes y me desan el tabique la doctora que me atendió una persona muy cálida, muy amable a la cual estimo y agradezco que se haya dejado usar por dios ayer me tocó una revisión de rutina todo está bien, sabe que le ponen una camarita que no recuerdo el nombre ahora mismo y se veía muy despejado, con él está muy pequeño el lado izquierdo a veces me siento mucho más congestionado que este a veces me congestiono, pero no es que me congestiono que no puedo respirar repito pero un poquito más forzado, porque me congestiono ejemplo, en enero de 2023 había mucha brisa, cuando hay mucha brisa mucho polvo me congestiono, lo cual yo lo que hago es lo lavado nasal con la lota nasal deja buscarla y se la muestro esta es la nota nasal, en los demás videos les enseño como se usa esta nota nasal y otros medios con cual es el agua nasal, cual me la pongo aquí tiene un poquito de agua aquí, aquí chul, y se la lava por aquí me ayuda bastante para congestión que hago, cojo la sal en grano, la sal de mar y la disuelvo en agua potable que es que es que antes de sal, no, te la va probando mientras la va más salada, más te va a picar y más te va a irritar los ojos yo la hago ya un poquito más, menos salada y yo tengo mis medidas me hago esto cuando me siento muy congestionado y sale el moco seco y cual respiro bien he mejorado entre un 75% a un 80% en que me siento un poquito medio medio, no he destapado como antes pero sé que voy mejorando tengo entendido, en la evaluación que he tenido que ya lo normal que uno cicatriza bien es al año tengo 8 meses, o sea, me faltan 4 meses si tú eres República Dominicana y tienes algún problema con el oído lo que el cuello quiere, amíndola, todas esas cosas o aquí lo conectes si eres República Dominicana tú me contacta en los comentarios y te puedo recomendarle a donde fue que me atendieron y la persona que me atendió y esta persona te va a atender y verá que te va a encantar sus atenciones porque una persona humana le pone atención a sus pacientes no lo ve como clientes sino como lo que somos que somos pacientes la mayoría de médicos, doctores ve a las personas como clientes esta persona si ve a la persona como pacientes como persona que van buscando un servicio una ayuda y esa persona te da la ayuda a nivel profesional con amor y con mucha calidez humana si eres República Dominicana esa clínica está en Santo Domingo pero yo traje en dos partes pero yo te puedo facilitar los contactos pero tú te hablas con esa persona te comuniques y así así puedes solucionar para el medio solucionar tu problema respirando muy bien en cierta la pico cuando tengo que ir pico así me coge el tiro un poquito pero respiro un poquito a veces me coge el tiro un poquito pero por el polvo la contaminación me hago la hora en la sal y mejoro he mejorado entre un 75% y un 80% recomiendo la operación todavía no ha pasado el año van 8 meses aproximadamente estoy muy bien cualquier pregunta me la puedes dejar en la caja de comentarios y me la respondo espero que sea de nuevo el canal que te suscriba que me apoye con esa suscripción y con un like para el video llegue a más personas tengo una lista de producción desde los procesos que me estoy haciendo o que me hice para la persona mantenerla más informada posible porque en internet no se jaja casi mente las informaciones como yo la estoy dando espero que el canal les sea de ayuda recuerda buscarle a Dios a la que hay tiempo y que Dios te guarde y te guíe hasta luego